¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos, bienvenidos como cada lunes! Estamos aquí en un nuevo episodio de Happy Wheels, venga, vamos a jugar los mapitas más chulos de esta semana A ver qué nos encontramos hoy, a ver, select a level, selecciona un nivel Con papi, con Timmy, vale, perfecto, vamos a entrar, dice que es nuevo, que es una nueva, un nuevo modo ¡Ay, Dios! Hijo, ¿dónde estamos? Tenemos que seleccionar un camino, un nivel ¿Qué prefieres, un Spike Fall, un Arpon Run o un Bottle Run? Yo prefiero el camino que no nos mate ni nos corte en un millón de pedazos Prefiero el camino de la felicidad, así que tira al Bottle Run, por favor Es el más fácil de todos ¿Pero qué dices? Hay que elegir el camino del guerrero, el camino de la máxima dificultad El camino de sobrepasar los límites humanos y arriesgarse a morir, maldita sea Si no, la vida no tiene sentido, así que vamos a ir al Arpon Run, porque mando yo y punto ¡No, papi, por favor, no! El camino de la felicidad, escoge el camino de la felicidad Estate quieto, niño, deja de mover la bici, hay que ir al camino más difícil, venga, vamos, así es como seremos felices ¡Dios! ¡Me he partido los brazos y las piernas! ¡Ay! ¡Yo me he partido en dos también! ¡Dios! ¡Pero hijo, siéntela! ¡Siente la dificultad! ¡Siente la felicidad de haber superado la máxima dificultad! ¡Ay! ¡Yo lo que siento es dolor! ¡Ay! ¡Dolor! ¡Solo dolor! ¡El dolor es felicidad, hijo! ¡Felicidad! ¡Ay! ¡Papi, por Dios, tira el Bottle Run! ¡No, he dicho que vamos a pasar por los caminos más difíciles del Bottle Run! ¡Es demasiado fácil para mí! ¡Necesito un desafío en la vida! ¡Necesito! ¡Venga, vamos al Spike Fall! ¡Ay, papi, Dios mío, vamos a morir otra vez! ¡Quiero felicidad! ¡Quiero el camino de la felicidad! ¡No quiero morir! ¡Cállate! ¡El camino de la felicidad es el más difícil de todo! ¡Vamos, Spike Fall! ¡Que no lo hiciste ser esto! ¡Ah! ¡Hijo! ¿Sientes la felicidad? ¡Hijo! Vale, creo que ha muerto. No siente nada. ¡Ay! ¡Papi, por favor! ¡No vayas otra vez por ahí! ¡Calla, anda, calla! Si antes te has sentido la persona más feliz del mundo, si te lo he visto en los ojos. ¡Ay! ¡Antes me han atravesado todos los pinchos! ¡Quiero el camino de la felicidad, por favor! ¡No! ¡Vamos al camino que a mí me dé la gana! ¡Para eso, mando! ¡Mira, mire, 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 mire! Ahora me lo voy a pasar en la cuestión era ir un poquito más despacio. Es que un Spike Fall con la bici es bastante complicado. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡No! ¡Olé! ¡Madre mía! Y lo consigo sin hacerme un rasguño. Si es que soy el mejor. Esto sí que es felicidad Además, sin un niño chillándome en la espalda Felicidad absoluta, ¿ves? Si es que mi camino de la felicidad es el mejor Esto no es felicidad Mira mis piecitos Mira mis piecitos ahí colgando Ay, los pobres Bueno, por lo menos ellos están felices Míralos Así que gente, por favor, dejad un montón de likes por mis pies Por lo menos ellos son positivos No como yo Y estaré bailando pese a haberse clavado 800.000 cosas ¡Vivan mis pies! ¡Son los más buenos y los más felices del mundo! ¡Un aplauso para ellos y un montón de likes por mis pies! Ay, venga Y ahora después de haber completado todo este camino Dios, me he roto un brazo ¡Ah, me he roto otro brazo! ¿Pero qué narices está pasando? ¡Cabi, te irá el Bottle Run! ¡El Bottle Run es el camino de la felicidad! ¡Venga, vamos! Vale, pero qué pesado eres Pero mis brazos He perdido mis brazos Bueno, lo conseguiré sin brazos ¡Dios mío, qué dolor! Yo creía que este iba a ser El camino de la felicidad Tú lo que eres es tonto Siempre equivocándote en tus predicciones, maldito ¡Venga, vamos! Antes porque me he roto los brazos Pero ahora voy a conseguirlo Pero mira, la primera ¡Vamos! El camino más fácil es el Bottle Run ¡Mira, mira, mira, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Súper, hiper, mega fácil! ¡Súper, hiper, mega, fácil! ¡Ay, yo aún así me he arrancado los brazos! ¡Dios mío! Pero es que no hay un camino No hay un camino a la felicidad Lo siento, hijo Pero en este juego Todo es sufrimiento Aquí no hay felicidad Ninguna ¡No! Pero yo quiero ser feliz ¡No! La única manera de ser feliz Es que la gente De like por ti Y nadie deja like por ti Porque eres un manco Y un llorón ¡No! ¡Ja, ja, ja! Yo quiero likes Quiero likes Para ser feliz ¡Ja, ja, ja, ja! Y Sword Throw A ver, vamos a jugar un Sword Throw Me lo voy a pasar a la primera Mira, ahí tenemos a Timmy ¡Ay, Dios! ¿Y cómo voy a matar a aquel? Si aquel está escondido El maldito Mira, me cargo a ese Le cae la piña ¡Madre mía! Todo perfectamente calculado ¡Ay, Dios mío! Espada en mi cabeza Pero si tengo calco Como narices Se me ha pinchado ¡Ja, ja, ja! ¡Aparta, niño! ¡Aparta! ¡Ay, no le doy a nadie! ¡Maldita sea yo! Mi único objetivo Es darle a aquel enano Al que está ya al final del todo ¡Venga! Ahí van las... Es que ¿por qué se enganchan Tres o cuatro espadas? ¡Maldita sea! ¡Uy! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡No! Le ha dado a la niña ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Casi! ¡Oh! Pero se le ha quitado la compuerta Se le doy a la niña Se le quitan la protección Vale, perfecto Entonces mi primer objetivo Es esa niña ¡Ya! ¡Aparta, señor! ¡Toma! ¡Venga! Todo es el suelo ¡Cuidado! ¡Dale a la niña! ¡Dale a la niña! ¡Ahí vamos! ¡Venga! Ahora el niño está libre ¡Ah! ¡Toma! ¡Con el mango en la cabeza! Le ha dado con el mango De la espada En vez de con la punta Con el mango de la espada En toda la frente Eso duele más Que que te la clave ¿Seguro? ¡Ja, ja, ja! Pogo Fight XXL Bueno, bueno ¿Esto qué es? ¿Una batalla gigante? ¡Ay, Dios! El primero Stevie con un cuchillo ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Cuidado, cuidado ¿Qué es esto? ¿Un tío mago? Vete, vete de aquí En cinco segundos ¿Por qué? ¡Ay! Cae un cuchillito ¡Buah! Vaya magia más inútil ¡Oh, aparte, señor drogadicto! ¡Toma! ¡Madre mía! Que me lo paso a la primera, gente Que me lo paso a la primera Que esto es absolutamente increíble ¿Esto qué es? Pogo con su... Y con su niño A ver... ¿Qué narices es esto? ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Pogo! Y el niño tiene una katana gigante ¡Ah! ¡No! Me he clavado al señor drogadicto En el culo Suelta de fuego Vale, perfecto Y rómpelo Rómpelo Para que pueda saltar Maldita sea Cuidado Venga, vamos por arriba A la de una, dos y tres ¡Fuera, niños! ¡Ah! ¡Dios! ¡Uy! ¡Madre mía! Casi me como la espada entera ¡Dios! ¡Vamos por adentro! ¡Perfecto! ¿Y este qué es? Eh... Tired Guy El tío cansado ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Oh, mira! Puedo atravesar Y te dice ¡Oh! Estoy demasiado cansado ¿Puedes pasar? ¿Será vago? ¡Dios! Está demasiado cansado Como para pararme Y dice Te dejo pasar Y te dejo ganar ¿Será? ¡Dios! Bueno, pues perfecto Un millón de likes Por Pogo, gente Un aplauso Y un millón de likes Por este logro Y por el tío vago Que me ha dejado pasar Mejor personaje de la historia De Happy Will ¡Dios! ¿Será vago? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Otra Sword Throw Sword Throw Z A ver... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Con un millón de cuchillas Este mejor que el de antes ¡Eh! ¡Ya! ¡Venga! Al pozo Al pozo Al niño ¡Oh! Cuidado que me la clavo ¡Hala! Venga, falta de una Buena, son dos espaditas En la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito niño! No, mierda No le he dado al niño Le he dado a Pogo ¡Venga al pozo! ¡Al pozo! ¡Triple kill! ¡Triple kill! ¡Triple kill! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Madre mía Espectacular Espectacular Y ahora solo falta ese ¡Toma! ¡Cuádruple kill! ¡Oh! Cuidado Cuidado me he roto un brazo ¡Niño! ¡Maldito niño! ¡Aparta! ¡Oh! Estoy escurriéndome poco a poco Creo que me voy a pinchar Voy a pasar por una mano De muchos pinchos ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Gente! ¡Que me pincho! ¡Que no me pincho! ¡Ay Dios! Me estoy escurriendo como... ¡Ay! ¡Me pinché! ¡Maldita sea, tío! ¡No! ¡No! Ahí abajo estaba el win ¡Quítate de los pinchos! ¡Ay! ¡Ay! No pasa nada, gente No pasa nada Mira, mira Otra vez la épica Mira, me cargo a ese Ahora cae ese para atrás Bueno, bueno, bueno Maravilloso Maravilloso Ahora el viejo ¡Maldito viejo! ¡Toma! Y ahora levanta las manos ¡Levanta las manos! ¡Ah! ¿Veis? Perfecto Facilísimo Facilísimo Solo había que levantar las manos Antes me he roto un brazo Me he quedado ahí entre medias Y me he pinchado ¡Ja, ja, ja! Ball throw easy Versión 3.0 Pues mira, mira, mira Mira la versión 3.0 Cómo me la voy a pasar Ahora mismo ¡Toma! Mira, desbloquea el win De la primera Y en la segunda ¡Oh! Cuidado A ver Cuidado A ver ¡Eh! Cuidado A ver ¡Ay! ¡Oh! Mira, mira, mira Oye, tío Oye, tío Venga, al epic win Quiero al epic win ¡Vamos! ¡Vamos! Que sin querer Sin querer ¡Oh, Dios! Cuidado Me he cargado a ti ¡Mir! ¡Dios! ¡Oh! Legendario El win Legendario ¡Toma! No he visto No he visto el win Legendario Había un win Legendario Lo he tirado Y he caído ¡Ay, madre mía! Si es que soy el mejor Mirad mi fortuna De vencedor Si es que es la mejor Del mundo Por favor, gente Un millón de aplausos Y un montón de likes Por mí Y por la suerte Que tengo Intenta salvarte A ti mismo A ver, a ver ¿Qué es esto? ¡Oh! Ese tío me va ¡Ay, Dios! Papi Viene a clavarme Unas lanzas Dios, cómo mola A ver, a ver, a ver ¡Hola, papi! ¿Qué tal está? ¡Ah! ¡Uh! ¡Dios! Se lanza como un maldito tornado Como un maldito tifón Como un maldito crack Fiera figura Torbellino ¡Ah! ¡Dios! Maldito Se lo ha desgraciado Toma Ahora que he mandado La espalda La espalda He mandado la espalda A China Se me va la cabeza Se me va la cabeza La espada a China Cuidado Pero, maldita Se clava Se le da en el ojo Ahí, perfecto ¡No! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Dios! Menos mal Le he clavado la espada En una pierna Ha saltado Y en vez de chocarse contra mí Se ha chocado contra la roca Esa y ha explotado ¡Dios! ¡Madre mía! Pero que ha recibido a papi Con dos lanzas Por favor Que venía a matarme Como un Como un Condenado Y bueno gente Pues hasta aquí Un nuevo episodio De Happy Wheels Espero que os haya gustado Como siempre Y lo más importante Espero que os hayáis echado Una buena risa Ya sabéis Dejad un montón de likes Si os gusta Y si queréis más Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!